Su nombre es Yángel Herrera, pero es conocido por ser el motor del Girona. El jugador vino tinto estuvo ausente aproximadamente un mes y medio de las canchas. Y su equipo pudo salir adelante, pero no era lo mismo sin él. Y el día de ayer volvió a la titularidad cuando el Girona enfrentó al Sevilla. Y qué diferencia se notó cuando el jugador vino tinto volvió a ponerse el equipo gironés al hombro. La fluidez en el ataque de los locales fue avasallante durante todo el encuentro. El oriundo de la Guaira ganó prácticamente todos los duelos que disputó. Y solamente erró cuatro pases a lo largo del encuentro. Además de ser una excelente noticia para el Girona, es una extraordinaria noticia para la vino tinto. Hoy por hoy juegan el Girona. Pero la temporada que viene, que no nos sorprenda, que dé un salto a un grande de Europa.